El nuevo Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos de Baja California se encuentra en medio de una loma en terrenos del ejido Lázaro Cárdenas, en la zona rural de Tijuana. Autoridades, 200 alumnos y miembros de la comunidad realizaron una ceremonia con motivo del inicio de clases e inauguración de las instalaciones. Esta extensión ya venía funcionando, sin embargo, estábamos en unas instalaciones prestadas por parte del municipio, no eran las condiciones óptimas. Fue así como se dio el trabajo en equipo y que todas las partes apoyaran y el ejido nos ha donado 11 hectáreas que nos ha permitido ya, hoy obviamente en este espacio, pero obviamente el terreno es muchísimo más grande, iniciar ya trabajos formales con 210 jóvenes. El sistema CECITES tiene una capacidad de 14 mil jóvenes para la ciudad de Tijuana. Se tiene una lista de espera de 1.600 estudiantes por ser asignados a algún plantel. Sin embargo, por el momento, el gobierno del estado solo dispone de 150 lugares en el nuevo plantel del ejido Lázaro Cárdenas. Mira, así como ustedes saben, el proceso se lleva a través del sistema educativo, se inicia desde que se habilitan las fichas, después hacen el examen de selección, se dieron resultados el 9 de julio, se abrió un módulo, una semana, donde también tuvimos alrededor de 1.600 jóvenes en lista de espera, a los que pudimos ofertarles a la mayoría un espacio. Sin embargo, todavía en estas últimas semanas hubo jóvenes que siguen buscando una alternativa. Sí es importante decirles que, bueno, por parte del subsistema CECITES en Tijuana, nada más aquí es donde tenemos alguna posibilidad de acomodarlos, porque en los demás planteles ya estamos saturados, ya su infraestructura ya está al tope y también necesitamos cuidar el aspecto de calidad, la cantidad de alumnos por grupo, el trabajo que se viene planeando con los docentes para tener no mayor de 45 alumnos por salón. Entonces, por lo pronto, en estas instalaciones es donde todavía pudiéramos ofertar si algún joven está interesado y es cuestión que se acerque al plantel pacífico, que es de quien depende esta extensión para hacer el trámite. En Tijuana, Luis Guillermo Parra, Unirradio Informa.